Estamos próximos, próximos, enseguida llega el estreno de Volvió una noche, que es una comedia de Eduardo Robner, y vamos a estar presentándonos en el Teatro de la Rosada este sábado 26 de octubre a las 22 horas, y el próximo sábado, para los que no pueden ir, tienen la segunda oportunidad el 2 de noviembre, también a las 22 horas, en el mismo lugar. Bueno, la obra es una comedia, los invito a que vayan a verla, porque es para reír desde el principio hasta el final, y bueno, en este caso, digamos que mis compañeros que no pudieron venir hoy, están ya con las pulsaciones a mil, porque se acerca el momento, y bueno, estamos muy contentos de poder hacer esto, en estos momentos donde la gente necesita realmente poder divertirse un poco, aunque sea una hora, esto lo vamos a lograr, seguramente. Gracias. 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 Gracias.